Son Chile Un saludo a toda la costa chica Pinotepa Nacional Chilapa Guerrero Santiago Llano Grande Yo tengo Yo tengo Ganas de comer taco De chile con cerveza Con su sal y su cebolla Asadito en el carbón Yo tengo Yo tengo Ganas de serranito Con una machucadita Con su chile con peñito Tantemado de comar Sin algo que pique No sabe la vida Alime 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 ¡Gracias!